¿Qué es el tema de la intervención psicológica, social, jurídica? El tema de la formación en ámbitos de los CEBA, de los CEPRO, creo que resulta siendo fundamental. No es fácil cumplir 32 años, yo creo que ha sido un trabajo complejo, difícil, tratando de vencer muchas veces adversidades en estos procesos de formación, de capacitación del CEPRO. Un pilar del proceso de resocialización, creo yo, que es la educación. Si es cierto, la educación en algún momento para muchos de ustedes, para muchas personas, fue una situación que nos llevó a... o la dificultad de la educación llevó a situaciones difíciles. Pero créanme que el trabajo de nosotros, desde el Consejo Nacional de Penitenciarios, desde la dirección, desde los docentes, es un suficiente en la medida que tiene otra parte, un complemento, que es justamente el compromiso de cada uno de ustedes. Apreciar un poco la calidad de los trabajos que se vienen desarrollando y que creo que eso va de la mano con este proceso de formación que se desarrolla desde las aulas, desde los talleres. Hay que valorar enormemente el trabajo de los docentes. Yo creo que los docentes en el día a día hacen un esfuerzo enorme de poder transmitir conocimientos, ser modelos de cambio, desarrollar en ustedes capacidades, competencias, que creo que pueden servir, y estoy convencido de ello, en el proceso que continúa luego de salir del penal. Yo siempre digo esto, ¿no? La aflicción del encierro, de la prisión, es un tema complicado. Se lo digo porque conozco desde muchísimos años el tema, ¿no? Pero creo que en esta situación de aflicción, de dificultad, podemos ver luces en cómo podemos desarrollar estas posibilidades y que la familia afuera esté a la expectativa de lo que podamos ir haciendo, de los logros que podemos ir dando, de los pequeños pasos que podemos ir dando en el trabajo. No desaprovechemos la oportunidad, la verdad, ¿no? Yo creo que la posibilidad de aprender un oficio, de aprender una carrera, de desarrollar algunas habilidades que puedan mejorar nuestras competencias, luego de esta etapa creo que es importante poder valorar. Es un reconocimiento especial por el trabajo y a todos los alumnos éxitos en el trabajo y la educación a futuro. Muchísimas gracias. El Perú primero.